Ya está grabando. Vale. Ya está grabando. Cuando voy al McDonald's siempre pido nuggets porque saben muy bien, pero me saben a poco. Yo lo que necesito es el nugget. Un nugget. Un nugget para gobernarlos a todos. Un nugget para encontrarlos. Un nugget para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas. Lo primero que vamos a hacer es triturar el pollo. Se puede picar con una procesadora normal, pero nosotros lo vamos a picar con esta máquina porque la teníamos por casa y la queremos estrenar. Y ya está, porque queremos ver salir los churrillos de carne, sin más. ¿Cuánto pollo necesitáis? Pues el tamaño del nugget es directamente proporcional al tamaño de la sartén más grande que tengáis por casa. Vale, pues voy a empezar con uno a ver qué pasa. Y una vez que ya lo tenemos picado, pues queda una de las partes más asquerosas, que es ensuciarse las manos con el pollo crudo. Vamos a ir salpimentando. Salpimentando significa que echas sal y pimienta. Pimienta negra. Se suele utilizar pimienta negra, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa aquí? No hay pimienta. No queda pimienta. No queda pimienta apenas. Algo cae, pero vamos a tener que ir a comprar pimienta negra. Y diréis, perayo, ¿y por qué no lo estás haciendo con una cuchara y así no te ensucias las manos? Bueno, pues porque con una cuchara no se me da igual. Y además luego lo voy a tener que coger y le voy a tener que dar forma. Y en realidad es porque mi hermana me quiere hacer sufrir. Socorro, auxilio. Me voy a volver vegano. Bueno, a ver, y ahora que lo tenemos necesitamos una fuente de horno, mismamente una fuente amplia, a la que le ponemos un poco de papel cebolla por encima. Y ahí es donde le vamos a dar forma al nugget. Así más o menos anaguetado. Mirad que quepa en la sartén, ¿eh? Aseguraos, porque si no, no, a ver si tiene que partir a la mitad o algo. Para poder empanarlo, porque los nuggets lo que tienen es que estén empanados, es meterlo en el congelador para que se solidifique y sea más fácil, bueno, sea fácil no, sea posible empanarlo, porque así esto como está es imposible empanarlo. Hora y media, dos horas al congelador aproximadamente, ¿de acuerdo? Ahora toca empanar. Lo que tenemos aquí son 250 gramos de harina y 100 gramos de maicena y vamos a añadirle 4 cucharadas de ajo picado o ajo en polvo y un poco de sal. Aparte vamos a echar en otra fuente parecida dos huevos, 4 cucharadas de salsa de soja, que yo voy a echar a ojo, y un vaso de agua. Y esto lo mezclamos bien, con un tenedor que no tengo. Y ahora solo queda empanar la carne y freírla. Demasiado. Ah, bueno, pero se despega muy bien, se despega muy bien. Y la idea es hacer esto hasta que se acabe la harina. Ya sabes cuando nos vamos a poner a grabar para pasar y lo haces a propósito. Lo haces a propósito, vienes a pasar cuando tenemos que empezar a hablar delante de la cámara para que se te oiga. A lo mejor está subiendo vídeos. ¿A dónde está subiendo? Ah, claro. Pues nada, para adentro. Con cuidado de no quemarse, eh, que soy un experto yo en esto. Ahí estamos. Interrumpimos la emisión como es costumbre para leer algunas... Ah, ¿cómo qué? Comentarios, son comentarios. Algunas, los comentarios y comentarias. Hola ya, por favor. Pues en la receta de la pasta fresca, Sagrario Sánchez nos dice... A ver si hacéis un tag sobre 50 cosas sobre vosotros. Así podemos saber si sois pareja. Y si lo sois, pues si vais a tener niños. Y si tenéis, pues si vais a tener más. Y cosas así. Eh, somos hermanos. Hermanos. Hermanos, parad ya. Por favor, parad. Dejadlo. Da muchísima grima. No vamos a tener hijos. Hermanos. Fin. Por favor. En la receta de los gofres Red Velvet, Victoria López nos dice... Estos días suben muchos vídeos. ¿Qué acaba de pasar, Pelayo? Acaba de pasar que saltó un poco de aceite encima de mí. Y Olaya dijo... Ay, vaya por Dios, no lo grabé. No estaba lista, lo siento. Y yo muriéndome aquí. Yo quemándome, desfigurándome entero. Y Olaya preocupándose porque no había secado el plano de Pelayo. Quemándose al darle la vuelta al nugget que hizo todo. Así como un tsunami. Gigantesco. Yo intenté... Esto está muy cerca. Ahí. Yo lo intenté, de verdad. Yo intenté grabar, pero es que no me dio tiempo. Yo quería que lo viera. Y será por vosotros. ¿Qué malas personas? Era por vosotros. Bueno, pues el nugget ya está. Ten cuidado, no te caiga el aceite encima. Oye, pesa, eh. Cuidado. Y lo ponemos sobre un papel absorbente. Oh, qué maravilla. Qué bien huele. Y ya está grabando y nosotros ya estamos acabando. Bueno, pues esa fue la receta del McNugget Gigante Casero XXL. Vamos a aprovechar para recomendar un canal que es el canal de Cocinando Juntos. Sí. Podéis pasar por su canal. Es más, debéis. Os haréis un gran favor a vosotros mismos si pasáis por su canal. Y veréis que os gusta. Y os suscribiréis. Y nos abandonaréis. Y empezaréis a preferir sus vídeos a los nuestros. Y os iréis olvidando poco a poco de nuestro canal. Y acabaréis quitando vuestras... No, no os paséis por allí. Quédaros aquí. Que os queremos mucho. Sí. Sí.